Luis Ferré había ganado la gobernación con un partido nuevo. Para ese ecuaterienio, Rafael Hernández Colón se convirtió en presidente del Senado. Entrada la campaña política de 1972, resultó muy difícil concertar un debate. Eran seis candidatos y finalmente se materializó el 19 de octubre del 72. Se exigió por el representante del Partido No Poresista que al señor Luis Ferré, candidato a gobernador por el Partido No Poresista, se le diera el último turno. Y esa posición fue inflexible. Si no se daba el último turno, no habría debate. La disposición de Hernández Colón a debatir y su desempeño durante el encuentro dieron impulso a su campaña final. Los populares lo vieron como su gallo de pelea. Hernández Colón ganó la gobernación por 95.247 votos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!